Pueda salir con todos los árboles del cielo al encuentro del Señor. Por Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, de vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientan con ustedes y les abundan. Pueden tener paz. Un aplauso para estos niños. Un aplauso para estos niños. Muy bien. Ahora van ustedes y ahora creen que esto ha estado y los salados de la vida, del agua y del Espíritu Santo. Los unge con el prisma de la salvación para que, habiendo entrado por más parte de su pueblo santo, permanezcan hasta la vida eterna como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. 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 Gracias. 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 Padre Santo, que pedimos por mediación de tu Hijo, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua de esta muerte, para quienes por el bautismo son secundados con Cristo en su muerte, resuciten con él para la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.